Por alguien firmó, o sea, alguien no está dejando que ese problema a usted le llegue, porque estoy casi seguro de sus buenas intenciones. La Unión de Trabajadores de la Industria, la Construcción y Afines de Panamá de la Provincia de Colón denunciaron ante el Director General de la Caja de Seguro Social, Dr. Alfredo Martíz, la supuesta alteración de fichas de Seguro Social. Miren, la denuncia que está realizando este grupo de trabajadores forma parte de las inquietudes que yo he venido expresando públicamente a la comunidad nacional. El estar alterando fichas es ilegal. Y esto, si está saliendo de nuestro funcionario, créanme que hay que perseguirlos y hay que destituirlos. Ya basta de desorden en la Caja de Seguro Social. Cía la Salud, Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social.